Música Nuevo día, nuevo mes en artes. Arrancamos mes de julio, Rosana. No se puede creer, ya estamos en julio. Cómo pasa el tiempo. Y aprovechamos para agradecerles a todos nuestros seguidores, no solamente los que nos siguen por televisión, sino también los que están siempre firmes en nuestro Facebook, los que nos siguen a través de la página, los que están constantemente renovando y poniendo en sus muros nuestros videos. Es una gran satisfacción para nosotros, ¿no es cierto? La verdad que sí. Y este mes arrancamos, vos sabés, con el elegido del mes, que es la Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie. Vos no sabés, estuvimos con ellos. Esta asociación es de la República Argentina y estuvimos con ellos en Caminito. Vamos a ver esta nota, que realmente, más allá también de la pintura, que es emocionante y es muy lindo ver cómo trabajan, la nota tiene una enseñanza de vida muy importante para todos. Así que, ¿qué te parece si la compartimos con todos ustedes? Dale, dale. Vamos a verla. Este es el atelier de Carlos Sosa, uno de nuestros pintores, artistas del mes, de artes. Hoy Arte se vino a Caminito. Estamos en Caminito, en la boca. Y estoy junto a Soledad Lutz. Ella es coordinadora de la Asociación de Pintores con la boca y con el pie. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Están viendo ustedes, estamos acá junto a Carlos Sosa, que está pintando. Y, bueno, contame un poquito, Soledad, cómo es, cómo surge esta asociación, cómo empieza. La asociación tiene 58 años desde sus inicios. Seguro en Alemania con un artista que, a consecuencia de la poliomilitis, sufrió una parálisis en sus brazos y decidió comenzar a hacer una reproducción de sus obras y transformarlos en tarjetas y calendarios, para venderlos a sus amigos, a sus conocidos. Dos años después comenzó a funcionar la Asociación de Pintores aquí en la Argentina. Este año cumplimos nuestros 56 años de actividad. Buenísimo. Y, un poquito, ¿a qué se dedica esta asociación? A ver qué agrupa a los artistas. ¿Cuál es un poco el fin? La asociación lo que hace es, de alguna manera, brindar trabajo a las personas con discapacidad. Con una característica muy particular. Todos nuestros artistas no pueden utilizar, no tienen la capacidad motriz para utilizar sus manos, por accidentes, por enfermedades, y eligen pintar con la boca o con el pie, también dependiendo un poco de su posibilidad, digamos, de su desarrollo. ¿Y qué posibilidades tienen así, laboral? ¿Trabajan haciendo tarjetas, calendarios? Lo que hacen los artistas es pintar sus obras, que después son seleccionadas por un comité artístico, y a partir de ahí hacemos nuestras tarjetas, nuestros calendarios, que todos los años, en fechas cercanas a abril y hacia fin de año, enviamos a nuestros colaboradores. Y después de esas tarjetas, ¿cómo la gente puede tener acceso a ese tipo de material? Cualquier persona que quiera recibir en su domicilio nos llama por teléfono, nosotros los suscribimos, y en las fechas cercanas a Navidad, por ejemplo, le enviamos la nueva campaña. Y un lugar donde nosotros promocionamos mucho nuestras actividades, porque son muy dinámicas, digamos, van variando, es en el Facebook. Tenemos un Facebook que se llama Pintores Boca a Pie, donde vamos promocionando cuáles van a ser las actividades de la semana, dónde pueden localizarlos, porque tenemos artistas que están acá en Buenos Aires, nosotros están en Catamarca, en Misiones, en el Chaco, en el Sur, Mendoza. Entonces, bueno, tratamos de mostrar todas las actividades a través de ese sitio, que es bastante dinámico, digamos, y nos permite ir actualizando a todos nuestros colaboradores. Estamos con Carlito Sosa, que está pintando unas líneas. ¿Cómo andás, Carlito? Bien, Rosalía. Bien, todo bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo arrancaste? ¿Cuándo arrancaste con la pintura? ¿En qué momento? Uh, yo comencé a mis 14 años, tengo 48. Comencé como autodidacta, ya hace rato, en el 89, que estoy en la sesión, y luego, después, vine a parar acá, a Capnito, que, bueno, que también fueron grandes cambios, porque mi pintura era muy, mi pintura era muy, a ver, muy grises. En cambio, mirá el colorido que tiene ahora, y, bueno, con tipos que tenían las barbas por acá, sí, y que me decía, Carlos, mirá, colores así, así, así. Tuve profesores coloristas, en esas cosas que, mientras trabajaba, estudiaba, ¿no? Claro. Eso es muy, muy, muy importante decirlo. Aprendés todo el tiempo. Sí, es importante decirlo que, mientras uno trabajó, dentro de sus posibilidades, también estudié. Mi carrera se evaluó, siempre, yo jamás, al principio, yo jamás dije que pintaba así, porque no quería un premio porque yo pintaba con la obra. Claro. Por ejemplo, acá en Capnito podía tener el mejor lugar, la mejor ubicación, donde me favorezca el sombra en verano, el sol en invierno, y yo dije, no, yo quiero ser igual que todos. Claro. Que sea la obra, primero. O sea, que te conozcan por la obra. Sí, y la gente, por lo general, se fija en el doble mérito, te felicito. Lo que a mí me atrapa mucho es contactarme con, por ahí alguien viene en Silla Ruega. Me han venido a visitar de la asociación misma, de México, de Suiza, de Estados Unidos, a verme acá, de Colombia, Brasil. Han venido a verme, a estar acá, y lo hemos, hemos compartido pinturas acá en Caminito. Es algo que te alimenta el alma y que te dan ganas de vivir mucho. Te da fuerza, energía, pilas. No, 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 mucho, mucho. Genial. Qué lindo cierre que me estás dando esta nota, Carlitos, la verdad. Es una, es muy emotivo, muy movilizante, realmente. Te agradezco muchísimo por habernos recibido. Yo quiero decir una cosa, aquel que por ahí me está viendo en estos momentos. A ver, ¿qué tenés para decirle? Yo quisiera decirle que la vida es muy linda y que a pesar de que tenemos diferencia de físico con los demás, Dios nos da ese propósito en la vida y que no es un castigo. Simplemente es sonreír a la vida y decir que se puede. Se puede. Todo es posible y más. Y más. Sin ninguna duda. Y más. Que Dios te bendiga. Igualmente a vos y estará tu obra, ya estará, la van a ver ahora mismo en nuestro programa. Sí, seguro. Que Dios te bendiga. Felicitaciones. Igualmente a vos, que Dios te bendiga. Y nosotros nos quedaríamos horas y horas charlando porque es hermosa esta charla. Pero continuamos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!